¿Qué es el 1 de enero de 1994? ¿Qué es el 1 de enero de 1994? Yo vivo en Chile y vengo a vivir a Cataluña y automáticamente me transformo en un inmigrante. Y comienzo viviendo en el barrio de la Florida, en un hospital de Llobregat, entre el metro Torraza y Cubilla Casa. Un barrio que en esa época era un barrio básicamente de familias de inmigrantes andaluces y extremeños. Han pasado 20 años de eso y yo sigo siendo un inmigrante. Han pasado 20 años de eso y yo sigo siendo un inmigrante que paga impuestos pero que no tiene derecho a voto. Es más, soy un inmigrante que lleva más de 10 años trabajando como técnico de teatro para distintas compañías y no puedo postular a ningún trabajo de teatro, en ningún teatro oficial catalán, en ningún teatro público, básicamente porque no soy ciudadano europeo. Y no soy ciudadano europeo, básicamente porque no quiero ser súbdito de un rey. Han pasado 20 años de eso y el barrio de la Florida ahora es un barrio de familias de ecuatorianos, peruanos, dominicanos y de un montón de otras nacionalidades que han llegado con la última obligada de inmigración a Cataluña. Por otro lado, hace un par de años o así, se ha reabierto un debate bastante extraño en redes sociales que yo sigo mucho y también en bares que también sigo bastante sobre el hecho de la importancia o la relevancia o incluso la existencia de la cultura charnega al interior de Cataluña. La existencia de la cultura charnega en Cataluña. Pienso en lo que se armó cuando se organizó en La Armonía, el festival de cultura charnega que hizo Beatriz Pasayos o pienso en la entrevista que hizo Juana Dolores a Andrés Cumila en Nubor que también fue a cantidad de información de haters por ahí. Y eso, todo eso me hace pensar que si estamos en el 2021 y el debate sigue siendo la cultura charnega vamos súper tarde, muy muy tarde, pero no vamos tarde con la cultura charnega, vamos tarde con todo el resto de culturas, decenas de culturas que se dan cita en nuestros barrios, en nuestras plazas, en nuestras calles, que han llegado con esta última hora de inmigración que siguen siendo silenciadas, ocultadas y es más, siguen siendo folclorizadas dentro del interior de la cultura catalana. Y cuando pienso en esto, no pienso en mí porque yo tengo 45 años y ya soy viejo, sino que pienso en la clase de P5 de la Escuela Pobresec, P5A, la clase de los micos y las monas, que es donde va mi hija Lourdes, que es hija de Chango y Vasca, de Atacameño y Vasca. Y pienso en esa clase de 25 niños donde más de 20 de ellos son hijos directos de esa inmigración, desde italianos hasta gente de Bandarach, pakistaníes, dominicanos, chilenos, vascos, alemanes. Y cuando pienso en ellos, y pienso en lo que les toca vivir con esa cultura silenciada, pero que sigue trabajando en los barrios, que sigue trabajando en pequeñas comunidades que mantienen su cultura pese a la distancia y pese a todo lo que tienen encima, pese a tener que trabajar porque es el cultura y trabajar, échale gana. Cuando pienso en esto, no pienso con tristeza en la clase de P5, no pienso con tristeza ni con pena, ni siquiera pienso con rabia, pienso con esperanza, con esperanza tonta, pero con esperanza. Porque si bien mi generación no lo va a hacer, quizás yo confío que van a ser ellos y ellas, esa generación, ellos y ellas, hijos de inmigrantes junto a sus compañeros catalanes, los que en un futuro van a volver a marcar un 1 de enero de 1994 en un calendario. Esa vez el levantamiento no va a ser en la selva de la Candona, esa vez el levantamiento va a ser en las calles de los barrios, en las calles de Hospitalet, en el Prat de Llobregat, en la periferia, otra vez en la periferia. Seguramente esto que estoy diciendo no va a pasar, seguramente esto que estoy diciendo es pura literatura y poesía, pero eso no me importa nada tampoco, porque a muchos de nosotros la poesía nos salvó la vida. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!